Kurt Russell como Santa Claus Si ese no es el casting perfecto, entonces no sé cuál pueda ser Las Crónicas de Navidad Es una película navideña, por supuesto, del 2018 Y desde ya quiero decirles que esta película tiene un gran punto a favor Que básicamente compensa cualquier problema que pueda tener Kurt Russell Hay ciertos actores en Hollywood que con los años se han ganado el título de badass Tipos que son rudos, pero al mismo tiempo caen muy bien, son agradables Son sujetos con los que resulta fácil simpatizar Por lo que tenerlos en tu película es automáticamente un plus Kurt Russell es uno de esos casos Y creo que es espectacular como Santa Claus De partida, el vestuario está genial Ya con solo ver la portada de la película, sientes que él es Santa Claus Y es todo tan colorido que dan ganas de ver la película Te invita a verla Por otro lado, me encanta su personalidad Se toma la Navidad muy en serio Al fin y al cabo, ese es su trabajo, es Santa Claus Pero también sabe pasarla bien y llenar un lugar con energía navideña Fácilmente logra ser el centro de atención Y la mejor escena que ilustra este punto es la parte donde se pone a cantar como Elvis Presley en la cárcel Kurt Russell Kurt Russell como Santa Claus cantando a lo Elvis Presley en una cárcel ¿Puede haber algo más épico que eso? Yo no lo creo En cuanto a la trama, esta es una historia sencilla Dos niños quieren atrapar a Santa Claus cuando vaya a dejar regalos a su casa Pero el plan no sale como pensaban Y acaban haciendo que Santa pierda su gorro, la bolsa de los regalos y hasta a los renos La Navidad se ve comprometida por lo que ahora deberán ayudar a Santa Claus a recuperar todas sus cosas Y de este modo salvar la Navidad Como dije, es una historia simple Pero yo creo que ahí es donde radica su encanto La dinámica de los niños con Santa Claus es adorable Me caen muy bien los tres Y la película irradia personalidad Tiene corazón No se toma a sí misma en serio Y solo pretende hacerte pasar un buen rato Hay unas buenas secuencias de acción además Y los efectos visuales, por lo general, me gustaron Digo por lo general porque sí tengo un problemita con esta película En lo que a efectos se refiere No es nada que arruine mi experiencia viéndola, ni mucho menos Pero sí es algo notorio que, a mi parecer, al menos no calza con nada más dentro de la película Y con esto me refiero a los elfos Cada vez que la película enfoca a estas cosas Siento que estamos viendo una película animada, estilo Trolls o algo así Supongo que fueron hechos para llamar la atención de un público más infantil Pero de verdad siento que no encajan en la fórmula Las visuales, su sentido del humor No arruinan la película Pero sí me quedo viendo sus escenas con cara de ¿Qué es esto? Pero bueno, justo cuando son introducidas estas cosas en la historia Justo después de eso Aparece Carl Russell cantando en la cárcel Y es como ¡Wow! Todo vuelve a estar bien de nuevo Todo vuelve a la normalidad Estoy disfrutando la película Y eso resume bastante bien este trabajo Por cada cosita que me irrita en la historia O por cada problemita Después de inmediato tenemos algo que lo compensa de forma sensacional Las crónicas de Navidad no es un tremendo clásico navideño Pero sí es una película que tiene mucha energía Y que busca hacerte sonreír y pasar un buen rato Creo que el casting de Carl Russell fue perfecto A tal punto que me hace perdonarle algunos elementos que no fueron de mi agrado Para mí esta es una gran opción para ver durante este mes de diciembre Y eso es todo ¿Qué les parece las crónicas de Navidad? Háganmelo saber en los comentarios Y díganme ¿Qué películas navideñas tienen planeado ver durante este mes? Háganmelo saber Como siempre Muchas gracias a todos por ver mis videos Y por apoyarme Se los agradezco muchísimo Y recuerden que La mejor manera para apoyarme a mí y al canal Es suscribiéndose Y activando la campanita Para que YouTube les indique cuando subo un nuevo video Y también si lo desean Pueden seguirme en todas estas redes sociales Dejaré los links en la descripción de este video Como siempre Este es Fer Jackson Y nos estamos viendo en el próximo video ¡Hasta luego!